Le haremos una invitación el 7 y 8 de mayo, habrá fiesta día caballo en bien de la tradición. Si es toda una institución, tierra gaucha de verdad, cerquita de Paraná la gente se encuentra feliz. En el pago de seguir la fiesta del Colocad, tierra gaucha está esperando a toda la paisanada. Que llegue esa jornada porque él lo estará floreando. Desde aquí vamos invitando con esta gaucha poesía. Le dejamos la alegría justo, justo al amigo. Martín, poniéndole en este fin el canto con Tutti García.